Hola, soy Mario Molaño, nos estoy presentando desde el Foro del Sótano, estamos aquí desde la Copa Casta Blanca de Gimnasia, número 25. La Copa Casta Blanca de Gimnasia Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí presentando el Foro del Sótano desde la Copa Casta Blanca. Y nos encontramos con la profesora Luz, cuéntanos Luz, ¿qué te motivó para ser profesora de gimnasia? Primero que nada el amor a la gimnasia porque es un deporte sumamente bello y el trato con los niños. ¿Qué métodos tú utilizas para que se motiven cada día en la gimnasia, para motivarlos a que den su máximo esfuerzo? Primero que nada es el trato con ellos, una como entrenadora se tiene que ganar su amistad, su confianza y su ya superiormente el respeto porque son niños y hay que mantenerlos como niños, pero hay que enseñarles también a que tienen que seguir metas y seguir adelante. Los motivó diciéndole tú puedes, tú eres muy fuerte, eres muy inteligente y ellos se motivan porque siempre piensan en ser más. Claro, siempre que digan no puedo, ¿no? Siempre te dicen no puedo, sí puedo, claro que sí puedes porque sí puedes, eres una niña muy inteligente y muy fuerte y sí, las motivan. Y bueno, por último, ¿qué le dirías a los niños para motivarlos a que entren a lo que es gimnasia, para hacer este deporte? Ay, que es un deporte muy bello, es uno de los deportes más completos, sí es un poco difícil pero son retos, en la gimnasia hay muchos retos, pero esos retos nos van a hacer madurar, crecer y ser mucho más grandes. Es un deporte muy, muy bonito, las niñas y los niños tienen una buena fisonomía y eso los invita a seguir más adelante porque son puros logros. Para respecto a su vida, ¿cómo les puede servir? Les ayuda mucho porque sobre todo cuando empiezan a madurar hay cosas en las que ellos dicen no puedo, no quiero, me da miedo y la gimnasia es algo parecido. Si puedes, tú quieres o debes así y cuando lo hacen, ya ves como si podías y eso los eleva mucho, les da mucha seguridad, sí les ayuda mucho en la vida, es un deporte que te reta mucho y todo el tiempo y que requiere disciplina. Es un deporte de reto, es de mucha, mucha disciplina, eso sí, es mucha disciplina, es muy demandante pero es muy bonito. Pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por invitarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.